¡Está tan bien lindo! ¡Que salga la foto! ¡Que salga linda la foto! Gracias, muy amable. ¡Vamos! ¡Hasta tarde con nuestro amor! ¡Nos esperamos mañana! ¡Ahí quedó una foto! ¡Eso es una foto! ¡Allá! ¡Eso es una foto con la bala de vidas! ¡Ahí es lindo! ¡Chau maestro! Gracias. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Qué le pedí! ¡Adiós! ¡Adiós!